Quería dar un mensaje rápidamente, que la expansión de la Torah es increíble, es sorprendente, que así como los días pasan, la Torah se va expandiendo más y más. No lo estamos viendo, o sea, localmente, en cierta manera sí, pero globalmente esto está pasando en nuestros días. La expansión de la Torah, el hambre de aprender Torah va creciendo más y más, y es la responsabilidad de lo que estamos, no solamente los de enfrente, sino todos nosotros, todos, es de poner, en cierta manera, de poner, ¿cómo se dice?, las ganas de aprender más y más en lo que es la Torah. ¿Por qué lo digo yo? Porque la Torah dice, que nosotros, es la responsabilidad de escurriñar las Escrituras, de escurriñar sus misbots, no solamente el que está enfrente aquí, todos nosotros. Y ahora, por lo cual, en esta parasha, en esta porción de Torah, vamos a ver algo, y yo quiero que todos ustedes participen. Así es que, les voy a pedir que apaguen sus teléfonos, todo aquello que tiene prendido, pónganlo en vibrador, porque se oye cuando está tonando, pero al mismo momento que lo están poniendo en vibrador, si no tienen, en vibración, perdón, que no tiene, ¿cómo se dice?, una calculadora, pues que usen sus propios teléfonos, porque vamos a hacer cuentas, todos nosotros. Vamos a hacer cuentas, y no voy a ser el único, vamos a hacer todos, para que nos demos cuenta, que en esta parasha, en el capítulo 23, de Huayicra, está hablando de, ¿cuántas festividades? Todas las festividades. Y, pero, antes de empezar, vamos a dar, empiezo, primeramente, con, la parasha empieza, de esta manera, capítulo 21, antes de empezar esto, capítulo 21, de Huayicra, o Levíticos, 21, verso 1, Yahweh dijo a Moshe, ¿qué es lo que dijo él? Habla, habla a los, Juanín, habla a los, Juanín, dice, habla a los hijos, de Aharon, Amor, Amor, la parasha Amor, decir, o dirles, esta palabra, significa, dar direcciones, o apuntar, o, darles, direcciones, a alguien, vamos a dar un ejemplo, en el capítulo, en el capítulo, dos, perdón, capítulo cuatro, de Bereshit, cuando, cuando, Caín, o Cain, en Habel, tuvieron una discusión, un día, pero, en cierta manera, Habel no tenía la discusión, sino su hermano, Caín, y, él, que es lo que hizo un día, con su, con su, con su, con su hermano, y que es lo que hizo, a su vida, lo mató, después, vemos, que, Habla, tuvo otro hijo, y como se llamó ese hijo, Seth, ¿qué significa Seth? ¿Cómo? Repuesto, muy bien, esa es otra palabra, que significa, afirmar, o, darle dirección, a otra persona, que se supone, que iba a ser, esa misión, cuando, Kadosh Barajú, le dice, a, a Moshe, dile, a Tuach, a, a Harón, que le diga, a sus hijos, que esto iba a acontecer, en el futuro, vamos a ver, el verso siguiente, es, ningún, ningún, cohen, o, ninguno, que, el, hacía, administración, en la tienda, de, asignación, hará, así, ninguno, de, ninguno, de su pueblo, que muera, excepto, por sus parientes, cercanos, su madre, padre, hijo, hijo, hija, y hermano, también, se puede hacer, inmundo, por su hermana, virgen, que nunca, se haya casado, y es, por tanto, de pretenderte de él, aquí, son direcciones, directas, a los kohanín, las, las direcciones, que iban, apuntar, a los kohanín, que iban a estar, en cargo, de, la tienda, de, asignación, pero, en este proceso, cuánto iba a tardar, el, vamos a decir, en el proceso, de, la erección, del mishkam, o la tienda, de asignación, desde el shabuot, hasta, el, el día, que se, que la tienda, de asignación, fue, erigida, cuánto tiempo, lo dijimos la vez pasada, cuántos meses, nueve, meses, nueve meses, que iba a ser, en ese proceso, en ese proceso, en nueve meses, no solamente, se iban a juntar, lo que eran, los estensilios, lo que era, la madera, lo que era el oro, lo que era el bronce, lo que era, todo lo que era necesario, pero aparte, de los utensilios, también, Kavosh Barajul, estaba diciendo, dando ya, las instrucciones, qué es, lo que iban, los hijos de Aharom, iban a hacer, en ese proceso, ya cuando, ya para, el primero, de Abib, que se llama, cómo se llama, el otro nombre, del primero Abib, es una de las parashats, que vimos anteriormente, Shemení, esa es otra palabra, de primero de Abib, y vemos que, en esos siete días, que estuvieron, adentro del Mishkan, ya estaban listos, de las direcciones, que Yahweh, les había dicho, o sea, en ese proceso, de nueve meses, de afirmarlos, pero en esos siete días, ellos iban a estar, ya haciendo, cómo hacer las cosas, cómo hacer ese proceso, de cómo vestirse, qué es lo que no se tenía que hacer, lo que no se debía hacer, y todo lo importante, en lo que era, en lo que era, la asignación, la administración, del Mishkan, la tienda de asignación, capítulo 21, habla meramente, acerca de todo eso, lo que se debería hacer, y lo que no se debería hacer, capítulo 22, de aquí mismo, capítulo 22, de aquí mismo, verso 21, verso 1, Yahweh, Yahweh dijo a Moshe, di a a Harón y sus hijos, que se aparten, de sí mismo, de las cosas, de las cosas, de los hijos de Yisrael, las cuales ellos, apartarán como Kadoshim, para mí, porque ellos, no profanen, ¿qué dice? no profanen, ¿qué? mi nombre, yo soy Yahweh, si ustedes leen, del capítulo 22, del primer verso, todo lo que se enfatiza, lo que está enfatizando, Kadosh, aquí en este verso, era la palabra, ¿qué era? ¿cuál es la palabra que enfatiza allí? no profanar, de lo contrario a la, a lo que nosotros hemos aprendido, o se nos ha enseñado en otra escuela, vamos a decir, aquí no estamos hablando acerca de, en cierta manera, cuando está diciendo, el ser supremo, de no profanar, si ustedes se fijan, el capítulo, vamos a verlo, y quiero que, hagan sus humach, o su Torah, capítulo 22, verso 2, ahí dice el ser supremo, no profan, las cosas que no se iban, deberían, de tocar, él dice, y enfatizan, para que no profanen, mi nombre, Kadosh, en verso 3, dice, cualquiera que, de la acera de sus hijos, por todas sus generaciones, que se acerquen a las cosas, Kadoshim, de los hijos de Yisrael, dediquen, como, como, Kadosh, como apartado, y está inmundo, será cortado, delante de mí, yo, Yahweh, esto significa, y nos da a entender, Kadosh Barajú, que, hay cosas, que son apartadas, a quien, al ser supremo, por favor, ayúdenme, cuáles son, una de las cosas, apartadas, al ser supremo, hoy en día, el Shabbat, que más, como, las hagin, las hagin, que más, que es lo que hacemos, en ese proceso, de Shabbat, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, buena respuesta, en Shabbat, que se hace, en ese proceso, el servicio, como se llama, la bodad, eso es apartado, muy apartado, si nos, ponemos mucha atención, en esta para allá, nos da a entender, muchas cosas, súper profundas, porque aquí, el ser supremo, está diciendo, que, mis cosas, que son, Kadoshim, son apartadas, todas, pero, aquí, en Shabbat, que es lo que hacemos, no solamente en Shabbat, también en nuestras casas, porque, lo que hacemos en nuestras casas, nuestras tefilots, nuestras oraciones, nuestras pregarias, ese es el momento, Kadoshim, que el ser supremo, nos ha dado a nosotros, ese es como se llama, en inglés, de, de hotline, la línea roja, para llegar a Kadosh Barajú, las tefilots, y si no es, por eso, Kadosh Barajú, dice, como quieres comunicarte, conmigo, si no haces tefilot, la línea caliente, la línea directa, Kadosh Barajú, pero, vemos que aquí, en los tefilots, el ser supremo, en la haftara, que la vamos a ver, ya de último, nos vamos a dar cuenta, que el ser supremo, está dando, mucho, mucho que ver, con lo que se tiene que ver, con el Mishkam, y el Bechtamitash, el servicio, en esta semana, que pasó, me hicieron esta pregunta, y yo siempre he dicho, está bien que hagan preguntas, pero no atacar, sino, si lo quieren decir, está bien, no hay problema, que si lo, necesitamos arreglar, lo arreglamos, no estamos, aceptos a, a, como se dice, que esto es, y esto es, y así es, no, y yo le decía, está bien, estamos en el proceso, estamos en el proceso, pero aparte, de acusarme de esto, y esto, para que me llamas, o sea, yo le decía la pregunta, directa, aparte de que me, que nos apuntan aquí, nos apuntan, que más, o sea, de que otra queja, tienes tú, aparte de tu vida, o aparte de lo que quieres cambiar, porque muchas personas, apuntan, pero no, te dan cuenta, que los dos, cuatro, como se dice, los otros tres, o cuatro, dos, los está apuntando a uno, y eso es increíble, porque está bien, pero, que pasa contigo, Yahushua decía estas palabras, no apuntes, porque tú tienes una, vida más mayor, y por eso, la Torah dice, no juzgarás, está bien, no está bien, que nos llame la atención, y eso es perfectamente, muy bien, pero, aparte de eso, que más quiere uno saber, aquí en este, quiero dar un ejemplo, y ahora sí voy a poner el PowerPoint, lo que Kadosh Brajú, nos dice siempre, que es muy necesario, como se dice, verlo, es que, en lo que es, acerca de, vamos a decir, lo que es, las cosas Kadoshim, fueron asignadas, a alguien, de los, de los hijos de Lewi, como se llamaba Lewi, o sea, en la línea Lewi, vino a Kohat, verdad, después de Kohat, vino a, a lo que es, Anram, lo que es Anram, y después de Anram, siguió a quien, a la línea de quien, a Harón, ahora, Lewi, ¿cuántos hijos tenía? Gershon, Kohat, y quien más, Mirarí, ahora, vemos allí, a Moshe, vemos a Moshe, en esta línea, Lewi, aquí está, viene la línea de Kohat, el mismo, pero viene de Ishar, ahora, vemos algo bien importante, porque aquí, no solamente, a Harón tenía, vamos a decir, en esa forma, ese derecho, pero, a él se le dio, a él se le dio, el derecho de, hacer, lo que era, la abodá, en el Mishkan, mi pregunta es, ¿por qué se le dio, a esta línea, el privilegio de, hacer la abodá, o el servicio, en el Mishkan, ¿por qué? ¿Cuál fue una de las razones? Una de las razones, ¿qué es lo que pasó, en el pecado, del becerro? Todos dieron, oro, ¿verdad? Excepto, ¿por quién? Por la línea, de los Lewin, y ellos no tomaron, parte, en ese pecado, al contrario, cuando Moshe baja, del, del, del monte, él dijo, ¿quiénes están, de parte de Yahweh, Zabot? Lewin dijo, nosotros, entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? La justicia, de tres mil, personas, que, perdieron sus vidas, en ese, en esa noche, ahora, aparte de eso, vemos que también, aquí, en este grupo, a Harón, Miriam, y Moshe, vemos que, aquí, estamos viendo, algo importante, porque, aparte de todos, esos tres, de Miriam, a Harón, y Moshe, que venía, de la línea, An-Ram, ¿a quién se le dio, lo que era el liderazgo, completo, que era, se lo dio, Kadosh Barajú, a él, de lidiar, en cierta manera, a toda la nación de Israel, ¿a quién? a Moshe, Moshe, era el que tenía, vamos a decir, el contacto directo, de Kadosh Barajú, y él, de estos, por ejemplo, de Harón, Harón, y Miriam, o todos, los, todos aquellos, que, querían acceso, especialmente, los, los Kuanín, tenían que pasar, por un proceso, y ese proceso, era de, ¿cómo se llamaba? el Tumín, y, Urim, no solamente eso, por sueño, o por visión, pero Moshe, no hacía, de esto, Moshe, era, una revelación, directa, a Kadosh Barajú, por eso, si nos damos cuenta, en la parash, para, para, las dos parashots, que pasaron, hace un Shabbat, ¿se acuerdan, cómo se llamaban, las dos parashots? Kadoshim, y ¿qué más? Kadosh Barajú, a ver, no era, a Jaret Mot, muy bien, a Jaret Mot, y Kedoshim, ¿por qué yo traigo, las parashots, anteriores? porque tiene que ver, mucho con esta, si nos damos, si nos recordamos, en esas dos parashots, en aquellos, aquellos, tenían un acceso, que tenían que pasar, por un proceso, Kadosh Barajú, le dice a Moshe, desde ahora en adelante, a Harón, y sus, sus hijos, se presentarán, ¿cuántas veces, en el, en el, adentro, en el Kadosh, a Kadoshim? Una vez, al año, ¿y en qué tiempo, iba a ser eso? En el otoño, ¿y en qué tiempo exacto? Yoha Kipurim, pero, aparte de ellos, la, la diferencia de ellos, estamos hablando, de Harón, y sus hijos, y también, Miriam, porque acuérdemos, que era una profetisa, Moshe, tenía un acceso directo, sí o no? Sí, cuando tenía pregunta, él, de entrada, a Kadosh, a Kadoshim, y preguntaba, por ejemplo, Moreh, Yohanan, trajo la, la, la enseñanza, del principio de Shabbat, y él decía esto, que Moshe, o sea, tenía el acceso, directo, y eso es lo que la, para allá, lo que la, para allá y la Torah, lo dice, que cuando necesitaba, o por ejemplo, cuando una persona fue, se acuerda, en esta, para allá habla, que una persona, pronunció, y maldijo, se acuerda, y que es lo que pasó, Moshe fue, a preguntar, Kadosh, no tuvo que esperar, por tu min, yurim, no tenía que esperar, por ningún sueño, fue directamente, a preguntar, a Yahweh, ahora, quiero traer, algo, aparte de esto, vamos a ver, capítulo 22, verso 31, de Guayicra, o Levíticos, ustedes, guardarán, mis bisbots, y los obedecerán, yo soy, Yahweh, verso 32, no lo, profanarán, que es la palabra allí, no la, profanarán, la palabra, halal, ahorita vamos a ir, no profanarán, mi nombre, Kadosh, por el contrario, yo seré considerado, como, como Kadosh, entre quienes, de las naciones, entre los Bené, de Yisrael, yo soy Yahweh, que los, y los hace Kadosh, a ustedes, los aparto a ustedes, que los sacó de la tierra, Mishraim, para ser su ser supremo, yo soy, Yahweh, estamos dando cuenta, que aquí, no está apartando, al pueblo de Yisrael, Yahweh, no está apartando, de las naciones, mi pregunta, antes de ir a lo siguiente, no se está apartando, en estos tiempos, de las naciones, si o no, no se está apartando, de las tradiciones paganas, si o no, no se está apartando, de lo que es, las enseñanzas paganas, ustedes sabían, que hoy en día, hay un problema, hoy en día, en ese proceso, de purificación, vamos a decir, y ese problema, es, que hay, lugares, y no estoy apuntando, nombres, nomás estoy viendo, que hay lugares, donde se, combina, lo que es, las cosas, Kadoshim, con las cosas, paganas, eso es verdad, o no es verdad, en la Torah, Yahweh le dice, allí Israel, cuando entrares a la tierra, que yo te, le prometí a tus padres, que se os daría, como una heredad, no aprenderás, que dice, de sus enseñanzas, ni las, mixtearás, o las, 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 las picarás, tú, con mis cosas, Kadoshim, lo dice bien directo, que es lo que está pasando, hoy en día, está pasando, esa mixtura, de cosas, que son Kadoshim, con las cosas, paganas, y eso, para Yahweh, eso no es, como dice allí, no es, no es hacer, Kadoshim, al ser supremo, sino es, profanar, y vamos a verlo, en estas, consiguiente, la palabra, halal, lo pueden apuntar, pueden por favor, hacer su investigación, y no está apto, solamente, aprenderlo aquí, por favor, llévense a sus casas, apréndalo, o sea, escondíñelo, que es muy importante, el número es, de Hebreo, 2490, H2490, la palabra es, halal, que significa, desolver, herida, profanar, dice, quebrantar, ensuciar, prostituir, sinceramente, es una lista, completamente negativa, en lo que es, en esta palabra, halal, ok, ahora, vamos a ver un ejemplo, de lo que acabamos de ver, de Shemot, vamos a ver un ejemplo, que se usa la misma palabra, halal, hoy en día, se está usando, eso mismo, Bereshit, capítulo 24, capítulo 4, verso 26, pero, antes de verlo, quiero que me lea, alguien, ese verso, en sus, no en el Jumash, Adán, ese, no lo leen allí, en una versión, regular, de afuera, por favor, capítulo 4, verso 26, nos vamos a dar cuenta, la diferencia grande, en lo que dice la Torah, en el Hebreo, capítulo 4, verso 26, no lo lea, en su Jumash, Adán, ese Israel, porque ya está, arreglado, por supuesto, pero, en las otras versiones, regulares, que es lo que dice allí, capítulo 4, verso 26, de Bereshit, y, Yachéz, también, le nació, un hijo, y llamó su nombre, Enoch, entonces, los hombres, comenzaron a imposar, el Shil, de Yahweh, muy bien, no ven nada, malo allí, entonces, los hombres, empezaron, a nombrar, en el nombre, de Yahweh, muchos dicen, y muchos eruditos, hoy en día, ok, de hecho, no solamente, los eruditos, hoy en día, en muchos comentarios, bíblicos, coma, o sea, entre comillas, ok, y muchos eruditos, o sea, súper, profundos, vamos a decir, entre comillas, dan el, el, la, el comentario, que en el capítulo, 24, de Bereshit, los hombres, las generaciones, de Adán, empezaron, a nombrar, en ese momento, el nombre, de Kadosh Barajú, y yo me hago la pregunta, no lo sabía, Adán, el nombre, de Kadosh Barajú, lo conocía, o no lo conocía, de hecho, en los escritos, Yahudim, de nuestros amados, ellos dicen, que las primeras, palabras, de Adán, fueron, a, Yahweh, le olam, jazer, que el nombre, Yahweh, sea por siempre, y por siempre, pronunció, el nombre, al nomás, la primera palabra, de Adán, mi pregunta es, no lo sabía él, lo sabía, no era la generación, de, Seth, que se empezó a conocer, ya lo conocía, Adán, y Jabba, ahora, vamos a ver, qué significa, por favor, escurriñen esto, no es inventado, está en el hebreo, capítulo 4, verso 26, dice, Yahshed, también le nació un hijo, a quien le llamó, Enosh, en este momento, la gente, empezó, a profanar, invocando, el nombre, de Yahweh, en otras traducciones, si lo ponemos, un poquito más, bonito, dice, entonces, en este momento, la gente, empezó, a nombrar, a sus ídolos, en el nombre, de Yahweh, a ver, dice, también le nació un hijo, y le llamó, su nombre, Enosh, entonces, los hombres, comenzaron, a invocar, el nombre de Yahweh, así, la mayoría, lo dice así, todas las traducciones, pero no le dan, como una vez más, la traducción, que debería ser, por favor, en el hebreo, eso dice, aquí en la palabra, empezar, aquí, comenzar, es esa palabra misma, que acabamos de ver, que es, 2490, halal, ok, por favor, llévenselo a su casa, en el hebreo, eso dice, ahora, mi pregunta es, que es lo que está pasando, hoy en día, están profanando, el nombre de Kaddai Shorajú, por otras deidades, y demonios, siempre lo han hecho, de hecho, en el tiempo del éxodo, de Israel, de Mishraim, de Egipto, cuando, se acuerdan que, mencionamos acerca del, el cabrito, que hicieron, el becerro de oro, verdad, cuando Moshe baja, pero antes de bajar, que es lo que estaba haciendo, a Harón, antes de hacer el becerro, que estaba colectando, oro, hicieron, para hacer el becerro, pero, que es lo que pronuncia, capítulo 30, de hecho, de Shemot, 30 o 32, de Shemot, ahí dice, a Harón, estas palabras, él apunta, después de terminar, al becerro, ok, apunta, y el becerro, ya estaba hecho, y él apunta, con sus dedos, al becerro, y dice, mañana, será, fiesta, a, Yahweh, ustedes creen, que era algo nuevo, no era algo nuevo, esto ya se practicaba, desde Bereshit, capítulo, desde, desde la generación, de Enosh, de hecho, en el Targún, hay unos comentarios, donde se dice, que la idolatría, empezó, en la generación, de Enosh, porque empezaron, a nombrar, a sus deidades, a sus demonios, en el nombre de, Yahweh, Sebaot, y eso era, completamente, profanar, el nombre, del ser supremo, ahora, no solamente, en esa manera, se profana, el nombre, de Kadosh Barajú, no se profana, no solamente en eso, sino también, se profana, con los hechos, de uno, cuando uno, eh, le voy a dar un ejemplo, el nombre, cuando hablamos acerca de un nombre, no importa de quien sea, en la Torah, cada vez, o en los Nevin, en los profetas, siempre se decía, cuando un nombre, era bien respetado, le voy a dar un ejemplo, en Ecclesiastes, capítulo, parece que es siete, eso lo voy a, sí, 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 de un lado de Caín, y de un lado de César, el que hablaba, el nombre de Yahweh, era la línea de César, y la línea de Caín, y la línea de Caín, yo entiendo, que por eso, el mandó, los ángeles, para que, buscaran, lo que ya estaba, pero acordémonos, algo bien importante, que si fuera solamente, por la línea, está bien lo que, el comentario, pero acordemos una cosa, que si fuera solamente, en esa línea, en la que estamos hablando, de las diez generaciones, de Adán, porque, qué es lo que pasó con ellos, de hecho, en cada uno de sus nombres, o sea, yo creo que, en el principio, del próximo año, vamos a dar otra, otra para allá, acerca de los diez, cada generaciones, una vez más, y habla acerca, de cada uno de los nombres, de las diez generaciones, que daba, el carácter de ellos, cada uno de ellos, quiere decir, que no todos, eran de la línea, pero no todos seguían, pero que cada línea, más la tenía, las mismas diez generaciones, sí, la línea también la tenía, exactamente, pero aún así, qué es lo que pasó, con cada uno de ellos, eso que se perdió, yo aquí no he entendido, que por eso, eran unos doscientos, malas que se perdió, que se perdió, para que enseñaran, porque el día de hoy, el día de hoy, ya estaban perdidos, exactamente, o sea, así es, y eso pasó, en el capítulo seis, de Bereshit, ahora volviendo aquí, capítulo siete, de Ecclesiastes, verso uno, un buen nombre, es mejor, que un buen aceite, y el día de la muerte, mejor, que el día, del nacimiento, acordémonos esto, que en nuestros días, de nuestros padres, no es el día, no es los tiempos de ahora, eso es, algo muy verdadero, cuando uno, se hablaba acerca de un nombre, que daba a entender, en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestros padres, ¿cómo? La fama, muy bien, muy bien, por ejemplo, cuando se hablaba acerca de la, casa de David, ¿qué pensaban todos? Porque él era, el rey, y cuando él decía, la casa de David, un nombre, David es bien prestigiado, en todo, tenía un buen, nombre, un buen carácter, en otras maneras, una buena reputación, un buen carácter, ahora, la casa de Abraham, ¿verdad? La casa de Jacob, todos daban un buen nombre, por eso dice aquí, un buen nombre, es mejor que un buen aceite, ahora, volvamos a lo mismo, volvamos a lo que es, Kadosh Baruj Hu, Kadosh Baruj Hu, no es solamente, la pronunciación, de su nombre, que es importante, sino también, en el reflejo, en nosotros, que somos representadores, de su nombre, de su carácter, porque muchos hablan, y nuestro amado, Yahudim, se concentra más, en la pronunciación, que en la acción, en lo que es, la representación, del nombre, Kadosh Baruj Hu, por un ejemplo, Romanos capítulo 2, llevamos, y por favor, tengan en manos, sus calculadoras, y sus, porque ya vamos a empezar, no se me ha olvidado, ok, capítulo 2, verso 17, recordemos, recordemos que esto, era el primer siglo, ok, que, Shaul, está hablando, estas palabras, pero está hablando, acerca, de sus propios, ajim, de sus propios hermanos, capítulo 2, versos 17, pero si tú, te llamas, a ti mismo, Yahudim, y descansas, en la Torah, y te jactas, del ser supremo, sabes su voluntad, das tu aprobación, aprobación, que es, Sadiqim, que porque tú, has sido instruido, en la Torah, y si te has, persuadido, a ti mismo, que eres un guía, de los, guías ciegos, una luz, en la oscuridad, un instructor, para, el que está, espiritualmente, sin conocer, y maestro, de niños, ya, que en la Torah, tienes el cuerpo, de sabiduría, y en met, está hablando bien, aquí, Shaul, de, de Yahudim, entonces, dice aquí, tú, que enseñas, a otro, no te enseñas, a ti mismo, predicas, diciendo, no robarás, y tú robas, te imaginas, diciendo, no cometerás, adulterio, cometes adulterio, detestando a los ídolos, cometes tú, actos de, idolatría, tú, que, te orgullesas, de la Torah, deshonras, tú, a Yahudim, desobediente, desobediente, la Torah, como dice, en el Tenac, y donde dice, en el Tenac, esto, y esto, está, dando una referencia, de los profetas, como dice, en el Tenac, es por causa, que el nombre, del ser supremo, es blasfemado, en donde, entre donde, entre los goyíme, de las naciones, y eso, si lo quieren buscar, en el capítulo 36, verso 20, de Izequiah, Izequiah, o sea, hay varios versos, el punto es, que aquí, Shaul, está dando una referencia, a los profetas, y él está diciendo, en el primer siglo, que mucho Yahudim, decía, esto, y esto, y esto, pero, con sus hechos, todo lo que ellos decían, iba al suelo, y para eso, para Kadosh Barajú, ¿cómo se llama eso? ¿cómo dijimos que se llamaba? Jalal, profanar, no solamente, en la pronunciación, del nombre, Kadosh Barajú, sino en los actos, de cada uno, de nosotros, ahora, hoy sí, ¿ya están listos? Capítulo 23, de, Huayicra, antes de empezar, a lo siguiente, y, les voy a dar chance, que se preparen, con sus calculadoras, lapiceros, porque van a hacer, ustedes cuentas, ¿ok? porque, déjenme, antes de entrar, con esto, déjenme decirle, y afirmarles, algo que está pasando, en estos días, yo me quedé, asombrado, aquí en Florida, hay, un grupito, ¿ok? su líder, su Roche, me habló, ni siquiera he hablado yo, ni siquiera por teléfono con él, puro texto, ¿ok? y me hizo preguntas, parece que alguien, lo refirió a nosotros, y me empezó a preguntar, acerca del calendario, porque me dijo que, primeramente, estaba en el calendario, lunar, ¿ok? y él, en su mente, decía, esto no está bien, la Torah dice, 12 meses, pero aquí tenemos 13, entonces, se cambió, al calendario, de, Enoch, ¿ok? que tiene 12 meses, pero tiene, tiene 364 días, pero no solamente eso, tiene 30 días, cada mes, y los meses que dan, según, lo que dice, el libro de Enoch, es, básicamente, lo que dice, el libro de Enoch, y eso se basa, completamente, dejando, como secundario, la Torah, entonces, él siempre tenía, en su mente, que esto, todavía no está correcto, y se comunicó, conmigo, en una semana, me hizo tantas preguntas, de tal punto, que el Shabbat, ¿qué pasó? ese es un reporte, que le estoy dando, el Shabbat, ¿qué pasó? empezó, ya, o sea, ya aceptó, el calendario, de la Torah, y lo está, predicando, lo está, como si lo hubiera sabido, diez años atrás, y yo me quedé, muy asombrado, y es americano, no es ni latino, su esposa es, ¿cómo se dice?, casada con una, americana, pero, el punto es que, ya se está expandiendo, el calendario de la Torah, pero, mi pregunta, no es para él, es para ustedes, necesitamos nosotros, conocer esto, es de nosotros, somos Efraín, y yo quiero que, participen hoy en día, así que, capítulo 23, Yahweh se va a abrir, de esta manera, en capítulo 23, de Guayicrao, Levíticos, verso 1, Yahweh dijo a Moshe, Dile a los Bnei, de Yisrael, los tiempos, asignados, de Yahweh, que proclamarán, como convocaciones, cada Shin, son mis tiempos, designados, ahora, vamos a hacer una parada aquí, ¿de quiénes son las festividades, de los judíos, o de Yahweh? Esa es la primera, las festividades, no son de nadie más, que del Ser Supremo, no son millas, no son de él, no son del, 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 son de Yahweh, eso es el primero, que tenemos que, ponerlo en nuestra mente, que cuando él, dice, y como dice aquí, estos son mis tiempos, ¿qué? Asignados, capítulo, dos, perdón, tres, alguien me lo puede leer, por favor, 23, verso tres, el trabajo, será hecho, en seis días, pero el último día, el Shabbat, de descanso completo, una convocación, Kadosh, no hará ningún tipo de trabajo, es un Shabbat, para Yahweh, aún en todo lugar, de su habitación, muy bien, entonces, aquí, eh, ¿qué es lo que está, enfatizando el Ser Supremo? El Shabbat, que las convocaciones, son Shabbat, ahora, mi pregunta, para ustedes, ¿cuál es la diferencia? yo lo hice la vez pasada, esa pregunta, ¿cuál es la diferencia, de un Shabbat semanal, con un Shabbat, anual? ¿Ninguna diferencia? ¿Uno cae en semana, y otro cae? Anual, muy bien, ahora, la respuesta, es simple, todos son iguales, tienen la misma, tienen la misma, valor, que el Ser Supremo, por eso, él empieza, las festividades, ¿con qué? Con un Shabbat, todas las festividades, vamos a un ejemplo, el primer día de Pesach, que ya es, Hat, ya vamos a llegar a eso, ¿cómo se define ese día? ¿Cómo? Como un Shabbat, ¿y el último día? Como Shabbat, ¿cómo empieza Shabbat? ¿Con Shabbat o Shabbat? Shabbat, 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 no hay ninguna diferencia, mi pregunta es, y no se, no se me enojen, por favor, ¿ok? Mi pregunta es, ¿por qué no estamos aquí, en los tiempos designados, de Kadosh Brahu? No solo digo yo, Yahweh lo dice, son tiempos designados, que dice él, este es mi tiempo, que tú tienes que estar, conmigo, en mí, no importa, quien sea, Yahweh dice, no te preocupes, yo te voy a cuidar, pero lo que falta es, allí algo que, que es la emuná, la firmeza, donde estamos nosotros, y que hemos creído nosotros, ¿no hemos creído en Torah nosotros? Hemos creído en Torah, ya no estamos en la otra escuela, no nos vamos, no nos vamos a castigar, en la otra escuela decía, daban sanciones, nosotros no, Kadosh Brahu, es el que, nos guía a cada momento, la responsabilidad es con él, y, vemos esto, que, es un proceso a seguir, ¿ya tienen todos listos, con la calculadora? ¿ya todos? porque todos los voy a, vamos a, a todos a participar, ¿ok? capítulo, esta es la primera, que es un tiempo designado, es de Yahweh, estas festividades, todas las Shabbat, son consideradas como Shabbatón, ¿ok? es el número 3, el verso, no lo vamos a ver, todo el capítulo, porque vamos a ver aquí, algo más, que, encierra todo esto, capítulo 3, verso 5, 23, 4 y 5, de Yiguay y Crao, Levíticos, estos son los tiempos, designados de Yahweh, las convocaciones, Kadoshim, que proclamarás, ¿qué dice? en tiempos, puede ser en cualquier tiempo, son tiempos, son tiempos, son tiempos designados, cuando yo le digo, yo creo que todos vamos a los, dentistas, ¿verdad? nos dan una cita, un appointment, y le dice, en marzo, 20, tú tienes que estar aquí, a cierta hora, y hoy en día, ahora le cobran, si uno lo cancela, ahora le cobran, como 50 dólares, bueno, algo así, el punto es que ahora le dan sanciones, y uno, a ley, tiene que uno que estar allí, o sea, es una cita asignada, Yahweh dice, en este tiempo, yo voy a estar allí, te voy a estar esperando, para que me celebres, esta festividad, ahora, el verso 5, en el primer día, en el día 14 del mes, en, entre los anocheceres, viene Pesach, para, Yahweh, ¿cuándo empiezan los días? ¿cuándo empiezan los días? ¿empieza la medianoche de los días? ¿qué es lo que dice en Bereshit capítulo 1, todo el capítulo? dice, de tarde, o de tarde, y fue la tarde, y la mañana, primer día, fue la tarde, no dice la mañana, y la tarde, es al revés, bueno, mejor dicho, nosotros estamos al revés, fue la tarde, y la mañana, el primer día, nos estamos dando cuenta, que es un factor, bien importante aquí, en la medida de los días, ¿qué es lo que está contando aquí, el tiempo? ¿quién está contando el tiempo, de tarde a tarde? ¿cuál es el factor que estamos viendo ahí? la luna o el sol, a ver, ¿cuál es el factor que está contando el día, de tarde en tarde? el sol, el sol, el que está marcando, dice, de tarde a, de un aterrecer, a otro aterrecer, ese es el tercer factor, que los días son contados, no por las lunas, no estamos viviendo en la luna, no estamos viviendo en Marte, no estamos viviendo en Pluto, estamos viviendo aquí, en la tierra, en la, la, nuestra amada me dio el verso, la vez pasada, que en Ishiya, capítulo 48, ¿verdad? que dice que, él hizo la Ares, la tierra, para que fuese habitada, esta es la Ares, que el ser supremo la hizo, para que nosotros, habitásemos, este es el globo terráqueo, donde se guía por el sol, y siempre lo ha sido de esa manera, ahora vamos a lo siguiente, muy bien, Kedosh Baruch Hu dice esto, que hay, cuatro tequifots, en el año, cuatro, cuando Yahweh hizo el Mishkan, lo hizo de una manera, que iba a ser, un prototipo, de lo porvenir, acordémonos que el Mishkan, que estaba por 40 años, de un lado a otro lado, pero aún nunca perdía, la exactitud, que Kedosh Baruch Hu, le decía a Moshe, lo tienes que hacer de esta manera, lo tienes, tiene que estar, situado, ¿a qué dirección? al este, todo el tiempo, todo el tiempo que se firmaba el Mishkan, se iba a firmar, al este, ya después Moshe, siguió ese formato, que Kedosh Baruch Hu le dio, bueno, mi pregunta es, Shalomó tenía sabiduría, o era un hombre, sabiduría, era sabiduría, la sabiduría, que nadie la ha obtenido, como él la obtuvo, cuando él hizo el Mishkan, lo hizo no solamente, para los Corban, o las inmolaciones, lo hizo como un reloj, que, estaba, exactamente asignado, para que cuando, entraba lo que era, el tecufo, de primavera, de Abib, de entraba, en la luz, y de entraba, exactamente al Aarón, mi pregunta es, todos los, los que vivían, en ese tiempo, en Israel, sabían, que esto iba a pasar, en Yerushalayim, el primero de Abib, si o no, si, todos sabían, todos sabían, todos sabían, que era primero de Abib, y la única manera, para que ellos supiesen, como iba, en la luz, que iba a entrar, era que se tenían, que levantar, bien temprano, para que viesen esto, para que, para que presenciasen eso, te tenían, que levantar, bien temprano, porque era la salida, del sol, era Abib, uno, y era bien conocido, en Yerushalayim, y vemos que, este es Abib, uno, ahora, por favor, ya empiezan, ya a apuntar, cuando cayó, en este año, el tecufo de Abib, el 20, muy bien, una pregunta, bien crucial, al final del 20, o en el principio del 20, o sea, al principio del 21, en otras maneras, o al principio de 20, en otras maneras, ya había pasado el 20, el 21, o en el 20, en el principio, porque si agarra esto, erróneamente, todo va a estar, mal, Abib, uno, es muy crucial, para el conteo, del año, si usted agarra Abib, o cualquier otro día, mal, todo va a salir, erróneamente, en Ecclesiastes, dice que, lo falto, no se puede, contar, lo falto, no se puede contar, tiene que ser, ciertamente, exacto, como Kadosh Barajú, lo hizo, es al principio de Abib, donde se toma, el tecufo de primavera de Abib, en donde, donde lo tomamos, se toma aquí, en América, o donde lo tomamos, en Erez Yisrael, allá en Yerushalayim, donde cae el tecufo, en este año, cayó, en Abib, 1, que fue en marzo, 20, por favor, escríbanlo, por favor, ahora, 20, el principio del 20, ya el 21, ya era otro día, ya el anochecer, sí, sí, el 20, es como, como ayer anoche, que empieza ya el Shabbat, ok, ahora, sí, sí, pero ahorita, lo que vamos a hacer esto, para que nos desconectamos, de todo, es que no piensen ahorita, en ningún, calendario, no piensen en el calendario lunar, no piensen en el calendario, no piensen en el calendario de Enoch, no empiecen ahorita, en calendario para nada, ahorita, solo también te estamos haciendo cuenta, por favor, apunten, el, 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 a marzo 20, por favor, ok, ahora, ¿cuál es el segundo tecufo del año? el segundo tecufo del año, ¿cuántos son los, cuántos tecufos son? cuatro tecufos, ¿cuál es el segundo? verano, ¿cuándo cayó? verano, muy bien, le vamos a dar, el 20, permítame, ¿cuándo? en la noche, para 22, todo el día, ok, ahora, apunten, 21, o 22, 22, sí, ahora, ¿cuántos, cuántos le da? ¿cuántos días le da? pero antes de eso, póngale una pausa allí, por favor, capítulo, esta es una base, de todos, por favor, apunten eso, porque les va a ayudar mucho, Bereshit, capítulo 1, verso 14, 1, 14, de Bereshit, a ver, me lo lea, por favor, amado, ¿es claro allí, la Torah? ¿es muy claro? ¿qué es lo que está faltando allí? que la mayoría, de seguidores, de calendarios, se enfocan mucho, los meses, en la Torah, no habla, del conteo de, de los Moedín, con meses, están allí, pero la Torah, Yahweh dice, que estas luminarias, estas luminarias, iban a ser, ¿para qué? ¿para qué? para Moedín, para tiempos designados, para días, y años, ahora, los años, tienen, temporadas, sí o no, ¿cuántas temporadas son? cuatro, abif, que es primavera, verano, otoño, y invierno, ok, dijimos que, el 22 de junio, ¿verdad? ok, por favor, ¿cuántos días tiene allí? del 20 de marzo, al 22 de junio, ¿cuántos días son? 93, 93, ok, por favor, apunten eso, de, marzo, perdón, de junio, 22, 22, 22, ok, de junio, 22, a, septiembre, 23, de este año, estamos hablando de este año, ¿cuántos días tiene? a ver, por favor, hagan en la cuenta, no solamente, o sea, hagan la cuenta, no, no solamente, adivinen, hagan la cuenta, por eso les dije que agarraron una calculadora y hiciesen la cuenta, ¿cuántos días son del junio 22 a septiembre 23? ¿cuántos días? tres meses, no, pero días, ¿cuántos días? acordémonos que la Torah dice que estos moedín, o estos luceros, iban a ser para qué, para días, moedín, y años, no dicen meses, están allí los meses, pero en sí son temporadas, ¿cuántas temporadas? ¿cuántos días tiene la temporada de otoño? perdón, de verano, a ver, 90 le da, ¿quién dijo 93? 93, 93 años, perdón, días, 93 días, está poniendo atención, 93, aviv o primavera tiene 93, entonces, entonces, lógicamente, asumimos que, si tiene 93 días, entonces va a tener un mes, de 31 días, ahora, dijimos acerca de verano, ¿verdad? ¿cuántos días dijimos? ¿verano tiene cuántos días? 93, ¿cuántos meses? 3 meses, de 31 días, ahora, ya llegamos al, a la mitad de la semana, del año, ¿cómo? ¿cuno solo tuvo 30? ¿cómo? ¿cuno solo tuvo 30? sí, pero no estamos hablando del, del, ¿cómo se dice? del, del calendario secular, es del, o sea, del calendario de la Torah, ¿ok? ahora, del, septiembre 23, a, diciembre 23, ¿Cuántos días? ¿Ya hicieron la...? A ver. ¿Seguro? Noventa días. Noventa días. Invierno tiene tres meses de treinta días cada uno. ¿No? Sí, sí hay uno. Ahorita vamos para allá. Ahora, ese es invierno. ¿Ok? Tres meses de treinta días. Son noventa días de la temporada de invierno. Ahora, por favor, sí. ¿Cómo? No, 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 no. ¿De otoño? De otoño, de otoño, de otoño, dije, obrano, perdón. De otoño, la temporada de otoño que empieza septiembre veintitrés a diciembre veintitrés. Es la temporada de otoño. Ahora llegamos, perdón, me equivoqué. Ahora llegamos a la temporada de invierno. Diciembre veintitrés a marzo diecinueve. ¿Cuántos días? Ochenta y nueve. Que lógicamente da a cuántos días, a cuántos meses. Doce meses, trescientos setenta y cinco días. Muy bien, pero en la temporada de invierno, ¿cuántos meses? O sea, sabemos que por calculación que son ochenta y nueve días, pero lógicamente son tres meses, o menos dicho, dos meses, ¿de qué? De treinta y uno de... Veintinueve. Veintinueve. Ahora, mi pregunta, ya que usted está haciendo la calculación allí, ¿eso es Torah? Sí. ¿Eso es Torah? No necesitamos el libro de... Está bonito que nos refirimos acerca del libro de jubileos, de Enoch, de Hacher, pero aquí está, todo el tiempo ha estado aquí en la Torah. Todo el tiempo. No tenemos... Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿a quién debemos prestar atención y quién salva, la Torah o el libro de jubileos? La Torah. ¿En no con el libro de la Torah? La Torah. Cien por ciento. Hay muchas personas que le enfocan mucho el libro de Enoch, y yo le digo, ¿y la Torah? ¿Dónde está allí? No, pues la Torah, sí, pero... ¿Dónde filtramos todo? En la Torah. La Torah tiene que ser el filtro de todo. Yahweh dice, si no es una cosa, no es cierta, de dos a tres testigos, entonces la cosa no es verdadera. Mashiach decía estas palabras. No tiene el día, doce días, perdón, doce horas, ¿a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriendo a Aviv uno del año. Aviv, el principio de Aviv. El principio de Aviv, ¿cuántas horas tiene? Doce horas de día y doce horas. Ahora, vamos a ir a lo siguiente. Aquí, a ver si... No, no, para allá, para acá. Para acá. Ahí. No, para acá. Más para allá. Un poquito. Ahí va. Toda. ¿Pero en este calendario es para el 2016? No, está para este año. Lo que estamos ahorita, 2015, 2016. Este es el año que, lo que estamos viviendo hoy en este año. Para el próximo año es otro, pero, que de hecho ya estamos trabajando en eso, en eso, pero, sí. Estamos hablando de este año. Lo que hemos vivido, las festividades que hemos pasado, y ya vamos a terminar el año ya casi. Ahora, ¿sí se puede ver aquí? ¿Sí lo pueden mirar? Muy bien. Y sí que ya, capítulo 10, a ver si se hace un poquito para acá. Muy bien. Capítulo 10, de Ezequiel, verso 14. Cada uno tenía cuatro caras. La primera cara era de un querub. La segunda cara era de un hombre. La tercera era de un león. Y la cuarta era de un águila. Ezequiel, 10, 19. Los querubín, o sea, los malají, alzaban sus alas y se elevaban de la tierra. Y yo estaba mirando mientras se iban con sus ruedas junto a ellos. Vamos a hacer una pausa muy, sí, por favor, toda hora. Así, hicieron una pausa, ¿en dónde? ¿En dónde hicieron la pausa? Hicieron la pausa en la entrada de la puerta del este de la casa de Yahweh. Con la caboz del Ser Supremo del Yisrael, sobre ellos, ¿desde dónde? Desde arriba. Vamos a pausar aquí, vamos a trabajar aquí. Aquí, el Ser Supremo está diciendo que, ¿cuántos querubín eran? Cuatro. Cada uno de ellos tenía diferente cara. Uno era de un león, uno era de un querub, el otro era de un hombre y de un águila. Los cuatro. Nos damos cuenta que lo que Kadosh Barajú siempre ha escondido todo esto, lo ha escondido en las constelaciones. Siempre. De hecho, él siempre hablaba a nuestros padres, cuando hablaba con Abraham, le dice, mira a las constelaciones, mira a esas estrellas, así será tú, será. Y a Osef, cuando contó su sueño, ¿qué es lo que dijo él? ¿Que cuántos ajímeran? Doce estrellas. Doce constelaciones. Aquí, estamos viendo que el primero era de un hombre, ¿ok? Segundo era de un toro, de un león y de un águila. Estos son constelaciones. Y los cuatro, todos estos que están alrededor, ya lo vamos a ver un poquito más cerca, pero todos estos son doce constelaciones. Estos cuatro, son cuatro constelaciones, que son los cuatro tecufots. Y qué es lo que pasaba aquí, qué es lo que pasó aquí. Que esos cuatro hicieron una pausa, ¿dónde? A este, ¿de dónde? De la entrada, ¿de dónde? Del Bertha Mitash, de la casa de oración. Hicieron una pausa. En cuanto a la apariencia de las caras, tenían caras humanas en frente, cada uno tenía una cara de león, una cara de toro y una cara de águila. Cuatro. Estamos viendo una vez más la confirmación. Revelación, capítulo cuatro, verso siete. El mismo es Ruach, de Kadosh Barajú, dice esto por Yohanan, cuatro de siete, revelación. El primer ser viviente era como un león, el segundo como un buey, el tercero como un humano, y el cuarto como un águila volante. Estamos viendo los cuatro tecufots que fueron, que estaban allí, que entraban en el Bertha Mitash, entrando por el monte de los olivos. Cada abib, cada tecufot entraba, pero meramente en los dos tecufots que era, abib uno, y el segundo tecufot que es en el equinoccio de otoño. Ahora, vemos que aquí estamos viendo dos tiempos, vamos a decir, que todos debemos, no yo, sino el Ser Supremo dice que todos nosotros, y los que nos están viendo, debemos, debemos asistir. No solamente el Moreo, o nuestra hermanita, todos, del más pequeño hasta el más grande. Y estos son los Moadim de todo el año. ¿Cuáles son los Moadim de Abib, de primavera? Que es Pesach, que más, Hat-Matzot, y que más, Shavuot, esas son las fiestas de primavera. El Ser Supremo dice, yo te voy a ver allí. Y las fiestas de otoño, que es otro tiempo. Estamos viendo dos tecufots aquí, el de Abib, el tecufo de Abib y el tecufo de otoño. En el tecufo de otoño ocurren otras fiestas. Y esta fiesta es, ¿cuál? Yom Teruach, Yom Haqipurim, Sukkot, y Shemeni Atzeret. En dos tecufos estamos viendo dos fiestas, dos tiempos de fiestas, que se resumen como siete festividades del año. Ahora, vemos que, ¿qué es lo que estábamos contando anteriormente? ¿Qué tiempo era este? ¿Cómo se llama este tiempo? Primavera, ¿y cuántos días tiene? 93 días. Que llega, bueno, esto fue como se dice el año antepasado. Pero es junio 22, ¿verdad? Y ahora, este es el tiempo de, ¿cómo se dice? De primavera, empieza verano aquí. Verano llega, ¿y cuánto tiempo o cuántos días tenía? A ver, lo que tomaron, apuntes. ¿Cuánto tiempo de verano a otoño? ¿Cuántos días? 93 días. 93 días se toma, que es, en otras maneras, tres meses de 31 días. Llegamos a la mitad del año, o al final del año, o como se llama, al tecufo, que dice, capítulo 34 de Shemot, verso 22. Aquí llegamos a la mitad del año. Y llegamos al tercer tecufo, que es, ¿cómo se llama este tecufo? De otoño. ¿Tiene cuántos días, dijimos? 90 días, ¿cuántos, cuántos meses? Tres meses de 30 días. Y ya estamos, ya para hacer tecufo, o sea, retornando al año. Llegamos a diciembre, 23, en este año. Y, llegamos, y esto se llama aquí, tecufo del año, que es el retorno del año. Pero, ¿cuántos, cuántos días, dijimos, que tenía? 89. ¿Cuántos meses? Y un mes, 29. Un año completo. Y esto, ¿usted cree que va a variar todos los años? Va a ser como, ¿cómo le llama esto el Ser Supremo? Un tiempo asignado. Tiempo que no se va a mover. No tenemos tanto, hacer tanto para hacer la medida. Yahweh dice, esto es, y eso es. No tenemos que ver tanto, porque el Ser Supremo ya lo está haciendo allí, para nosotros. Ahora llegamos de nuevo aquí. Un poquito, otra vista, al Bechtamidash, a la entrada del Bechtamidash. En el tecufo de Abim, ¿qué es lo que dije? ¿Cuál es el, qué es lo que da ahí a ver, el primer tecufo? ¿Qué cara tenía? De un hombre. De un hombre. En otra parashat, o enseñanza, vamos a ver quién es ese hombre, ¿ok? Y por qué dice que en Abim 1 pasa eso, que es un hombre. Pero esa es otra enseñanza. Pero el punto es, aquí es un hombre, que es Abim 1, la tecufo de Abim 1. Bueno, llegamos al tecufo de Verano. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontecía en el desierto? ¿Cuántas pilares había en el desierto? Dos pilares. Uno el día y otro en la noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Porque, acordémonos que Shalomó siguió la misma enseñanza que Kadosh Barajú le dio a Moshe. No era algo nuevo. Nomás que cambió ya más estable y aún Shalomó, Melech Shalomó, después lo, vamos a decir, lo profundizó y lo asentó ya una sola vez. Pero vemos que los dos pilares, Joás y Joás y Joás, estos dos estaban en una perfección asignados porque aquí en el tecufo de Verano, los días son largos o son cortos en Verano. Largos, ¿qué es lo que pasaba en el desierto? Los días, un pilar en la mañana. ¿Qué es lo que pasa en el tecufo de Verano? Los días son largos. Y vemos que aquí entraba la luz y pegaba aquí en el primer, vamos a decir, pilar y entraba la luz, era como un zigzag que llegaba exactamente al Aarón. Y llegamos a la mitad del año, que es, ya dijimos que era el primer tecufo, ¿verdad? El primer querubín. Llegamos al tercer, o a la mitad del año, perdón, el segundo, tercer año, que es el tecufo de Otoño. Y vengamos a la mitad del año. Y vemos que es, ¿cómo se llama este? Un león. Y vemos que nuevamente entraba el tecufo de la mitad. ¿Qué es lo que pasa aquí en la mitad del año, al principio del séptimo mes? ¿Cómo se llama esa festividad? Yon Teruah. Yon Teruah. Y llegamos, ya del invierno, ¿verdad? Llegamos al invierno, que es el tecufo de invierno. ¿Ya? Ok. Muy bien. El león que viene y el hombre que nace, el hombre que nace. Muy bien. Después hablamos de eso. Muy bien. Ok. So, seguimos adelante. El tecufo de invierno, ok. El tecufo de invierno. Estamos viendo aquí, que aquí, ¿cuál era el segundo pilar? ¿Cuál era el segundo pilar aquí? Pero, que en el desierto era un pilar en la noche. Muy bien. Quiere decir que en el invierno, ¿qué es lo que pasa? ¿Son los días cortos o largos? Cortos. Entonces, nos estamos viendo en el tecufo de invierno. Y eso son constelaciones, no estamos inventando cosas. Son constelaciones, son portales, que esto es lo que está pasando todo el tiempo. O sea, esto es lo que los chamayín hablan. Capítulo 19 de Tejlimo, Salmo, dice, los cielos cuentan la cabot, ¿de quién? De ser supremo. Y esto es lo que está pasando alrededor de todo el año. Esto es lo que está pasando alrededor de todo el año. Es una puerta que se está refiriendo a las doce tribus de Yisrael. Una puerta cada uno. Por eso estaba lo que dice en Bat Mirbar, o números capítulo 1, 2 y 3. Es, ¿qué es lo que hace Yahweh con las, cómo se dice, con las tribus arreo del Mishka? ¿Cómo las pone? ¿Las pone en desorden o en orden? Todo al orden. Y eso era lo mismo, un formato de los chamayín. Ahora, lo vamos a poner ya para que lo miremos. Entonces, en otoño, perdón, en Abib, perdón, esto es, por favor, ignoren a donde dice Abib, ok. Pero Abib empieza aquí, ok. Vemos que va aconteciendo el Tecufo de verano. Llegamos a la mitad del año, ok, al Tecufo, y terminamos al otro Tecufo, que es el cuarto Tecufo de invierno. Y así es un ciclo completo todo el tiempo. Ahora, aquí en medio, vemos que estas son las constelaciones que usted puede apreciar. Lombre, toro, león y águila. Y esas son las constelaciones que nos está apuntando continuamente todos los meses. No de Valde, Kadosh Brahu, dice, que, él dice, que no debemos ignorar, ¿cómo se llama el principio del mes en hebreo? No, no, todos los meses, ¿cómo se llama el principio del mes? Rosh Hodesh. ¿El Ser Supremo habla de Rosh Hodesh? Él habla acerca de Rosh, dice que tenemos que... Muy bien, pero dice que aparte de Rosh Hashanah, la que es Abib 1.1, dice, los demás Rosh Hodesh, también son importantes. Son importantes, pero nunca, nunca, la base importante son los Tecufos. El calendario de la Torah está basado en estaciones, en Tecufos, no en meses. Y la explicación es que los meses ya están integrados en los Tecufos. ¿Por qué? Porque Yahweh lo dice en capítulo 1, verso 14. Vamos ahí terminando. Este es otro, vamos a decir, la misma gráfica, pero esto es como se dice, una, vamos a decir, una excavación que fue hallada en Qumri, aparece en una sinagoga antigua, ¿ok? Y esto fue como un mosaico en el suelo. Y estos son los Tecufos alrededor. Ahora, 23, verso 4. Estos son los tiempos designados de Yahweh, las convocaciones Kadoshim, separadas por, las proclamarás en sus tiempos, ¿qué dice? En sus tiempos designados. Son tiempos designados que Kadosh Barajú dice, es el tiempo que yo te voy a ver ahora. Ahora, la palabra Moed, Moad o Moedim, significa esto, significa tiempo fijo o temporada, pero esta raíz, 32, 19, 32, 19, que es Ya'at, por favor apunten, por favor, es la raíz de Moed, es Ya'at, 32, 19, significa fijar, fijado, o sea, algo que no se mueve. Si yo traigo un clavo y lo pongo en donde? En una pared, ya no está fijo, no se mueve. Lo mismo el Ser Supremo dice, este es mis tiempos Ya'at, fijos, que no se van a mover, van a estar siempre de la misma manera. Muy bien, ahora vamos a resumir y vamos a terminar. ¿Cuántos meses dijimos que tenía el, cuántos meses tenía, cuántos días tiene en primavera en primavera o aviv? ¿Y cuántos tiene el primero? El primer mes, 31, el segundo mes y el tercer mes, que son tres meses de 31 días. verano, ¿cuántos meses dijimos, perdón, cuántos días tenía verano? 93, 93, el cuarto mes ¿cuánto tiene? 31, quinto mes, sexto mes, son tres meses de 31 días. Llegamos a la mitad del año. En otoño, o la mitad del año, en otoño, ¿cuántos meses tiene? Noventa días. Perdón, ¿cuántos días? Noventa días. ¿El séptimo mes tiene? ¿El octavo mes tiene? De hecho, de hecho, ¿qué día es ahora? Aparte de Shabbat. ¿Cómo se llama? Rosh Hodesh. ¿De qué mes? Del octavo día, del octavo mes. Hoy es Rosh Hodesh del octavo mes. ¿Y cuántos días va a tener este mes? Treinta. ¿Cuántos días el noveno? Treinta. Que son tres meses de treinta días. Y llegamos a la última temporada que es de invierno. Invierno, dijimos que ¿cuántos días tenía la temporada de invierno? 89. El décimo mes ¿cuánto tiene? Treinta. El onceavo y el último tiene 29. ¿Qué es? Dos meses de treinta días y un mes de 29. Y abajo dice treinta si es año bisiesto. ahora rápidamente estamos viendo cómo podemos nosotros saber si estamos siguiendo el calendario que el Ser Supremo nos ha asignado de mucho tiempo a nuestros padres. ¿Cómo vamos a saber? Muy bien. Está bien. Primeramente porque aquí ¿qué es lo que dicen? Estamos concentrándonos en este año que estamos celebrando y ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que dice el Ser Supremo que pasó en este día? ¿Qué pasó en marzo 20? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamó? ¿Ah? ¿Qué es? El tecufo de Abib. Muy bien. ¿Y qué pasó después de 14 días? vino Pesach y ya después vino no Pesach pero empieza Pesach también acordémonos entonces ¿cómo se llaman estos dos? Shabbat son Shabbat Shabbat 12 2 Ustedes empezarán este calendario en este mes será el primer mes de ustedes de Barín Deuteronomio 16 1 observarán el mes de Aviv y guarden Pesach para Yahweh vamos vamos a ir al tercer mes que pasa en el tercer mes primeramente porque si hacemos cuenta en la Torah acordémonos que son días ¿verdad? ¿cuántos cuántas semanas se tenía que contar del 16 y me voy a ir de nuevo para acá atrás de aquí de este mes de aquí cuántas semanas siete semanas cuántas días son 49 entonces llegamos aquí 48 49 7 por 7 49 la Torah dice Yahweh dice en Shemot 19 que en ese día en el tercer día que es Shavuot iba a pasar que él iba a bajar capítulo 19 dice en el tercer mes el tercer día ¿da lo que nosotros seguimos? ¿usted sabía que el libro de Haché dice que fue en el tercer mes en el sexto día? otros días otros libros dicen que fue en el primer mes el 19 yo dije no de veras primer mes en el 19 que se fue tardaron tres días dije wow ¿y dónde está la cuenta de Lomer? y otro día que le aumentan y le quitan y yo dije wow pero ¿qué pasó con la Torah? la Torah lo dice bien correcto tercer mes tercer día da exactamente lo que nosotros seguimos lo que la Torah nos guía exacto y no no hay ningún error en medio siempre da el mismo acontecer 19 de Shemot en el tercer mes después de los hijos de Israel llegaron a Sinai verso 11 y se preparen porque en el tercer día porque en el tercer día Yahweh descenderá al monte delante de los ojos de todo el pueblo tercer mes tercer día y llegamos ahora a al principio de que verano que es en el cuarto mes primer día que es un Rosh Joder llegamos ahora al Tecufo de la mitad de la del del año y es primeramente ocurren varias cosas es el principio de otoño que es un Tecufot un equinoxio es Yom Teruach y es Shabbat Shemot 34 verso 22 observa la festividad de Shabbat en el primer producto de recogida de la cosecha del trigo y la festividad de la recogida al Tecufot o al final del año cuando ocurre eso aquí este es un Tecufot de la mitad del año lo que se llama el equinoxio un Tecufot si ustedes quieren ver esa palabra está en H86 verso 22 que ocurre allí en el capítulo 34 verso 22 dice de esta manera revolución del curso del sol un lapso un circuito todos sabemos que esa revolución se llama la revolución del año o los circuitos sabemos que hay cuatro circuitos y en esta que está hablando este circuito es de otoño llegamos al final que es invierno el solticio de invierno vamos a ver un ejemplo del solticio del invierno a Bereshit o Génesis 8 verso 5 y el agua siguió bajando hasta el décimo mes y en el primer día del décimo mes las cumbres de las montañas fueron vistas que fue ese día un Rosh Hodesh que fue en el séptimo mes y que solticio aparece allí el solticio de invierno sorprendentemente vamos a terminar con esto 23 y esto es parte de la Parashan 23 verso 44 ya al final dice esto así Moshe anunció a los hijos de Yisrael los tiempos designados de ¿quién? ¿míos? no ¿de los Yahudí? no de Yahweh Sebaot y esto viene a ser lo que se le llama un ciclo completo del ser supremo un ciclo completo de 365 días un tiempo que se le llama tiempo fijo vamos a terminar estas Parashots que nosotros tenemos son para que nosotros no nos quedemos con eso nos vayamos a la casa hagamos cuenta de todo lo que ustedes apuntaron no es nomás ponerlo en el cuaderno y a que empiece a colectar ¿cómo se dice? polvo que empiece a colectar polvo sino que empecemos a hacer nosotros las cuentas nosotros mismos que si para que créame que nos hacen preguntas a nosotros nos quedamos ahí voy a volver de nuevo contigo no necesitamos saber que es lo que nosotros hemos creído porque ¿cuál es el punto que estemos aquí todo el tiempo y no hemos aprendido ni siquiera el calendario? yo me veo mucha sorpresa que estos ajín de Florida ya lo ya lo están predicando y lo están predicando muy bien muy bien yo les voy a dar el link donde se pueden meter y se van a afiar como lo están lo están enseñando y está bien me da mucho gusto porque ese es el propósito de nosotros de que todo Efraín conozca la EMEZ que los tiempos sean restaurados como Yahweh lo dijo que iban a hacer Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Amados terminando ahorita el ceder vamos a tener rápidamente una reunión todos todos los miembros de Israel porque se tiene que tomar medidas y y este es por por el lugar que estamos pisando se está faltando mucho el respeto aquí ok amados por favor su atención muy bien aparte de eso ya que nuestro amado ya casi se me estaba olvidando también vamos a mencionar algo acerca de se trata acerca de los de los sidur que todos nosotros tenemos a mano y también los humash ok bueno ahorita que terminamos vamos a hablar acerca de esto Shabbat Shalom vamos a hablar Gracias. Gracias.